Hola amigos, mi nombre es el payaso Clavito Punta Chueca y hoy les voy a exponer un poco del arte del payaso de semáforo. Esto tenemos un minuto para ganar. 60 segundos para montar un pequeño show. Su escenario, los semáforos de la avenida Gobernadores. Sus luces en escena, los intensos rayos del sol. Los espectadores, los automovilistas. Sus herramientas, unos machetes. Y ahora sí, empieza el show contra el reloj del payaso Clavito Punta Chueca. Su objetivo primordial es hacer que su gente quede sorprendidos por el marabalismo que hace solo para ganarse unos pesos. Trabajamos con machetes, sombreros, monociclo, con clavas, con platos chinos. Todo lo que es malabar, yo yo chino. Todo lo que es realmente que se pueda malabarear, aquí lo vamos a tener siempre. Difícil no es, como todo, no hay nada difícil, no hay nada imposible, pero es complicado. Es complicado, sobre todo aquí en la calle. Aquí nosotros nos tenemos que ganar la moneda. Si tú haces algo realmente sorprendente, algo que le gusta a la gente, pues nos va a cooperar. Utiliza tres machetes de verdad. Dos meses fueron el tiempo suficiente para que pueda dominarlo. El peligro que corre es eminente, pues se puede punzar con la punta de esta herramienta filosa. Se tiene que alejar de los automovilistas para evitar algún accidente. ¿Cuántos machetes utilizas? Tres, hasta ahora tres. Pero vamos a tratar de echarle ganas para cuatro o cinco años. ¿Son machetes de verdad? Así es, son machetes de verdad. No todos los usan igual, pero estos sí son de verdad. Tratamos de alejarnos de los coches lo más que podamos. Descubrir a la gente cuando vaya a pasar, tratar de dejar de hacerlo. En realidad los machetes casi no se sacan a la vida pública. Pero hoy fue la excepción para sacarlos, para que la gente vea. Y bueno, que sí, la gente está sorprendiéndose por este bonito show. El riesgo, pues como todo, puede caer la punta, la punta te puede abrir la piel. Ahora sí que esa expuesta te puede cortar. Así es esto. Pero pues estamos capacitados con el ensayo diario para poder dar un buen espectáculo sin arriesgar a nadie. Payasito Clavito Punta Chueca, lleva nueve años de payaso profesional y de semáforo. También es mecánico en reparación de motos. Yo también soy mecánico de motos. Ya llevo más de ocho años trabajando en la mecánica de motos. Así que de aquí me voy a mi casa, de donde tengo mi taller. Así que cuando gusten, puede llevar su moto. No la buscamos, ¿cómo se llama? ¿Te puedo reparar tu moto? ¿Me les cuento un chiste o no? Con imágenes de Fernando Vez, información de Jusequé, Telemar Noticias.